Sí, agradecemos a Cordobé que estuvo esta mañana también, haciéndonos el aguante. Bueno, y acá le vamos a mostrar, ¿quieren saber quién es? Mario Bros. Le vamos a dar un aplauso, a ver. A ver, un aplauso fuerte para Mario Bros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué linda! Bueno, muy bien, nos encontramos en este mediodía a minutos nada más de que arranque esto con todo. Ya podemos ver todo mega decorado, armadito. Y bueno, con muchas ganas obviamente de festejar y de pasar un buen momento. Marce, contanos qué han preparado para el día de hoy. Bueno, hoy preparamos un encuentro para hacerles saber a Salto que estamos. Que estamos, para no dejarlo atrás a ellos, como digo siempre, para que sean escuchados. Y que seamos todo inclusivo en esta sociedad, que los conozcan. Es desde ahí que está este arco para que invitamos a todo Salto. El que quiera pasar va a tener un calco que va a decir, yo colaboré. Al pasar puede dejar lápices, hojas, o si no, solamente pasa. Ya es conocer nuestro lugar. ¿Y han preparado también? ¿Va a venir gente? ¿Va a venir artistas? ¿Van a jugar? Solana, contame un poquito. Bueno, y sí también, la feria, los niños, cantar, antes de muchos años, la bailamos. Mi mamá está acá, feria, los niños de feria. O sea que son todos artistas, hoy se van a divertir muchísimo. Va a hablar Estefanía, Paulina, le cambiamos el nombre. Muy bien. Bueno, un buen momento, y esto es importante, ¿no? Porque va a haber también juegos y algo que prepararon también para los chicos. Sí, sí. Va a haber, va a estar el show de Connie, que van a haber disfraces de personajes, así de niños. Van a bailar zumba con Mariana Mendoza, van a tocar una banda de rock que a Fran le gusta para tocar la guitarra y la batería. Y vamos a hacer, y bueno, la conducción del Cordobé, a quien agradecemos. Walter Díaz, que nos donó el sonido, sí. Caro Rodríguez, que nos donó regalitos para los nenes y golosinas. Y también está el Tano, que nos da las pizzas para los chicos. Bueno, Fran, contame un poquito, ¿qué vas a tocar hoy? ¿Qué instrumento tocas vos? Eh, eh, voy a tocar, eh, la guitarra. Muy bien, tocas la guitarra, excelente. ¿Y qué te gusta, te gusta el rock? Eh, sí. Muy bien, bueno, así me gusta, que pasen un buen momento. ¿Y ustedes van a bailar? Sí. Y si hoy... Ya estabas bailando, Solana, ya te vi. Y si, y si eso, la fe, se intentará a la venir acá. Muy bien, muy bien, bueno, felicitaciones chicos, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por venir a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!